Yo digo, Conchale, pero ¿por qué es que fulanita no me proyecta seguridad en sus artículos como influencer? Hoy está el experto aquí para hablarnos de esa gente, de por qué sus redes no me llegan, de por qué sus redes no venden. Yosabri García con nosotros. Bienvenida, Yosabri. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los que están en sintonía, también a los que están a través del Instagram Live. Y sí, me he autodenominado la más odiada por los influencers wannabe, no por lo de verdad, por los wannabe. Los wannabe. Por los wannabe. Por eso no quieren saber de mí. Tengo una queja antes de empezar con mi segmento. El viernes, el señor Néstor Flow me escribe para que haga una revisión de sus redes sociales. Yo le doy follow. Todavía estoy esperando que me dé follow back. Yo pensé que tú lo dijiste relajando, pero no, él se cotiza. Es que Néstor se cotiza. Yo todavía no sé si me sigue a mí. Néstor, dale follow back aquí en vivo ahora. No quería tema ni a Telenor, él sigue. Ahora, Néstor, dale follow back. Yo pensé que Genesis lo decía relajando, pero no. No, 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 ni a Telenor él sigue. Y yo manejo la cuenta de Telenor, ni a Telenor él sigue. Néstor, tiene que arrepentirte. Bueno. Bueno, entrando en materia, vamos a hablar hoy de un tema muy importante porque hay que desmontar. Atención, flaco. No, que no me voy a dar a humillar. No te va a quedar down esto. No te va a quedar down esto. Dale. Míralo ahí. Ahí está. Con los mensajes de arriba, no. Ahí. Ahí, tío. Ahí va. ¡Eso! Dios mío, ya. Me siento importante. Me siento analizada. Bueno. ¿Por qué tus redes sociales no venden? ¿Por qué? ¿Por qué usted dice, como le pasa a muchos clientes que me llaman, pero que yo invierto en redes sociales, yo invierto en fotos, en videos, publico todos los días y no he vendido el primer pincho? Entonces, vamos a ver por qué usted no vende en redes sociales. Lo primero es que tengo que desmontarle un andamio, una creencia de su cabeza y es que le tengo que explotar la burbuja porque las redes sociales no se hicieron para vender. Aunque usted no lo crea, las redes sociales no se hicieron para vender. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las redes sociales es socializar. La gente está ahí buscando ver las fotos de su primo, de su amigo, seguir a su artista favorito. Entonces, la naturaleza de las redes sociales no es vender ahora. Usted sí la puede usar como herramienta principal de venta, aunque su naturaleza no sea esa. Y vamos a ver ahora el por qué. Aunque la naturaleza de las redes sociales no es vender, sí se utiliza para usted generar una presencia de marca. Se utiliza para que la gente conozca lo que usted hace, sus productos y si usted lo usa inteligentemente, pues puede generar una venta. Y aquí le voy a dar las claves para convertir tus redes sociales en canales de venta y direccionar a la gente que te compre. Y la primera de ellas es no me digas lo que tú haces, no me vendas, sino muéstramelo a través de tus publicaciones. Lo que tú haces es bastante molesto y a mí yo he dejado de seguir cuentas por eso porque me da dolor de cabeza. De esta gente que me ponen, tengo aquí una blusa verde, la vendo, SMXL, aquí está info al DM, pago por transferencia y el número de teléfono y todas las publicaciones dicen lo mismo. Sí, es para eso, yo voy a buscar un catálogo de esos de productos por catálogo y lo veo en vez de entrar a Instagram porque eso no es lo que a mí me interesa. Y esa gente que vende, por ejemplo, mira, ahora se da mucho el vender ropa por primera, o sea, de segunda mano. Sí. Veo mucha gente que está haciendo esto, que chaquetas, o sea, todo acorde a la temporada. Y que hay que hacerle transferencia. Yo nunca he comprado así porque tú supiste que soy la más incrédula, la más incrédula de la bolita del mundo mundial. Entonces, háblame de esa gente, yo sabía. Mira, lo ideal es cuando usted está tratando con alguien que hay que hacer la transferencia vía depósito, usted tiene que verificar que es una persona real y física. Usted puede buscar en los mismos comentarios. ¿Han estafado mucha gente así? Usted busca en los mismos comentarios lo que dicen las demás personas. Si es un estafador, en la primera publicación usted se va a dar cuenta en los comentarios. Lo ideal es que si usted le va a comprar a alguien por transferencia, busque que tenga una página web porque una persona que invierte en una página web es muy difícil. Que le salga un estafador. Y, por supuesto, usted puede preguntar a la gente que han comprado o a gente que han comentado debajo si realmente la página es seria. Además de que por el volumen de seguidores y por el volumen de mercancía que postea, usted se va a dar cuenta si realmente es un negocio tangible. Porque un negocio que venda mucho va a publicar mucho. Un negocio que se mueve en el estafado va a publicar poco. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es estafar. No genera una confianza con un cliente para traer más mercancía y seguir vendiendo. Y a traer clientes y yo sea de paso, ¿verdad? Exacto. Entonces, usted tiene que tener mucha cuenta con eso. Lo ideal también es que también se ha dado el caso de que cuando se van a hacer la entrega, si son en el mismo pueblo, es bueno que usted lo haga en un lugar público. Porque usted no sabe las intenciones de la otra gente. Que te dicen, ah, si yo te la entrego en San Francisco, pues elija un café, un lugar público con bastante gente para que le entreguen su mercancía para evitarse problemas. Por favor y gracias. Entonces, el segundo punto, agrega valor con tu contenido. ¿Cómo tú vas a agregar valor con tu contenido para lograr vender? Volvemos al punto anterior. No me digas, no me vendas lo que tú haces, sino enséñamelo. ¿Cómo tú me agregas valor? Cuando tú me das contenido que me ayuda a mí en mi vida diaria. Voy a hacer el ejemplo. Elijan un producto, chicos, para hacerle el ejemplo. Un producto para hacerle el ejemplo. El morizoñando de la esquina. El morizoñando de la esquina, ok. Mi producto es el morizoñando de la esquina. Voy a hacer el morizoñando de la esquina. Entonces, el primer punto, ¿cómo lo pruebo? No te digo lo que vendo morizoñando, a 35 el vaso, cómprame. No. Yo te muestro un video donde yo estoy eligiendo las naranjas, lavándolas, eligiendo la leche y haciendo el proceso del morizoñando. Para probar el punto dos, que te dice que me agregas valor, yo te muestro cuáles son las propiedades de la naranja y de la leche que yo estoy utilizando y cómo son beneficiosas para tu organismo. Y la importancia de usted desayunarse si es en la mañana. Yo te estoy agregando valor. Seguimos con el punto número tres, que muéstrame qué te hace diferente de tu competencia. Esto es identificar tu propuesta de valor. Qué cosa tuya, vamos a la imagen anterior, qué cosa tuya te hace diferente a tu competencia. Entonces, ¿qué usted hace? Usted hace lo siguiente. Usted le muestra un ejemplo, la higiene con la que usted hace ese morizoñando. Usted le muestra la calidad de las naranjas, del hielo, de la leche que usted utiliza para el morizoñando. Usted le muestra si hay clientes que cuidan su salud, que usted lo ha endulzado con miel o con endulcorante artificial. Yo espero que el de la equina lo esté viendo porque, mira, le acabo de arreglar el negocio. Muy bueno. Espero que lo esté viendo. Y seguimos entonces con el otro punto. Rebe, refleja los valores de tu marca a través de la calidad del contenido. Pasa mucho, chicos. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes ven compañías y empresas grandes en estructura y de mucho tiempo. Porque cuando entran a sus redes sociales, les dejan mucho que desear. La calidad del contenido es malo. Las fotos y los videos no son de calidad. Viven poniendo frases motivacionales cuando no tienen absolutamente nada que ver con el negocio que hacen. Entonces, las empresas sacan su misión, visión y valores. Entonces, esos valores que tú sacaste, tu misión y tu visión, tienen que estar alineados con la forma en la que tú proyectas tu contenido. Si tú te me vendes a mí como una empresa de altos estándares, una empresa altamente profesional, con experiencia y de calidad, no me salga a mí con una foto pixelada, toda granulada, mal editada, porque eso no va asociado a los valores de tu marca. Que es donde muchas empresas ahí se pierden. Entonces, el punto número cinco. Un buen servicio al cliente. Te voy a hacer un stop aquí. El buen servicio al cliente en las redes sociales. En redes sociales se entiende y se interpreta que luego de diez minutos de yo escribirte un DM y tú no contestarme, cuando se supone que tú tienes el celular en la mano, ya es mal servicio al cliente. O sea, después de diez minutos que una persona te escribió, ya es mal servicio al cliente. Incluso si usted le pone caso a Facebook, si usted tiene página de Facebook, Facebook le indica la rapidez con la que usted tiene que contestar para mantener un índice de servicio al cliente que sea bueno y de calidad. Incluso le dice a la persona que llega nueva a su página qué tan bueno o tan malo es su servicio al cliente a la hora de usted responder preguntas. Entonces, me explico. Si usted va a publicar algo de que está vendiendo algo para venirme a contestar a mí cinco días después, mejor no publique nada. Ay, eso sí me da rabia. Porque a mí como cliente que yo hago, me busco otra cuenta que venda lo mismo y si me contesta primero le compro a ese. Y te bloqueo. En mi caso, en mi caso te bloqueo. Y más nunca te sigo jamás. O sea, yo no voy a mencionar el nombre de una empresa. No voy a mencionar el nombre de una empresa que yo le puse a esa empresa porque demasiada denuncia, ustedes saben. De hecho, la gente llama, entonces se frisa un chico, puede ser posible que sea porque ellos mismos lo hayan frisado en la misma televisión. Entonces, yo le sugerí que pusiera una primera respuesta automática. O sea, para que la persona no se desespere. Como está mi WhatsApp. Una primera respuesta automática. Diciendo, bueno, en cualquier minuto. Eso fue yo, Sauri, que te lo dije. Porque a veces tienes tantos pedidos o tantas denuncias o reportes que tú lo que tienes que hacer es ponerle un mensaje automático. Diga, bueno, en unos minutos ya te van a atender. No es que el community tiene derecho a descansar. Si usted quiere descansar un domingo, si no es algo urgente, que le responda el automático y usted le responde el lunes. Yo tengo mensaje automático, pero hay personas que me piden dos cruzantes con papa y tres totadas. Entonces, a los siete minutos me dice, ya vienen. Entonces, he tenido que manejarme en cuanto a eso. Debes aprender a manejar. Porque le he dicho a Delivery que no diga quién es que responde el teléfono. Porque, mira, ese pedido en diez minutos, un éxito. Y adivina de la sirena o de la cajonabo, que tiene un trancurso y la gente de eso no lo entiende. Un trancurso para tirar la cajonabo. Señores, y la carretera, o sea, el trayecto, hasta de cinco minutos, aquí se ha puesto complejo con el tránsito. Eso es el mejor Delivery, lo tengo yo. Humildemente, nos queda un minuto, yo sabe. Bueno, ya, para cerrar, me voy a volar dos puntos y me voy al último, chicos, que es el de socializar. Son redes sociales. Si usted va a estar ahí para no darle like a sus seguidores, para no compartir una historia de que sus seguidores lo etiquetaron. Si usted va a estar ahí para no comentar fotos de las demás personas, para no darle like, que usted busque en las redes sociales. Son redes sociales. Socialice, deje de ser un stalker y un fantasma que nada más entra a brechar y no comparte. Bueno, como siempre, yo sabe, y usted quiere saber más puntos importantes para su empresa, llamen a YoSauri y comuníquese a través de sus redes sociales. Ahí están los números en pantalla. Tenemos asesoría, manejo de redes sociales, todos los repetitivos, fotos y todo. Gracias a ella, pero cuatro más. Sí, ya, gracias a ella. Porque se llevó por mitad de mí, si se lleva completo, lleva otro resultado. Te voy a seguir YoSauri para que hagas el mismo conmigo. Bueno, excelente programa. Esto fue como siempre. Nos vemos mañana, es jueves. La semana pasó rápido. Bueno, nos vemos mañana. Ya ustedes saben, los asesorosos. ¡Gracias!